Yo soy Gil Alegre, soy artista plástico y llegué aquí hace 20 años prácticamente rescatando este sitio para darle un carácter de interés turístico y fomentando las actividades culturales relacionadas específicamente a lo que es la vida y obras de barrios. Y bueno, él nace acá con tres de sus hermanos, José Doroteo, Obstin Barrio y Francisco Martín Barrio, el poeta. Obstin Barrio se forma en San Juan Bautista gracias a que su padre y los tíos eran músicos. Ahí seguramente él familiarizó con los instrumentos musicales. En 1898, cuando tenía 13 años, lo descubre Gustavo Sosa Escalada. Gustavo Sosa Escalada es un guitarrista formado en la Argentina, descendiente de paraguayos también, que fue periodista, matemático, etc. En una visita a la familia escucha a Obstin Barrio ejecutar la guitarra y ahí seguramente habrá visto en él que tenía algunas cualidades. Y ahí solicita a los padres para llevarlo a Asunción. Y así fue que a los 13 años, Obstin Barrio ya sale de San Juan Bautista y va a Asunción. Y vuelve al país con un proyecto de crear una escuela de guitarra. Pero este proyecto nunca se concretó porque el Estado, el gobierno de entonces, argumenta que la necesidad del pueblo eran otras cosas. Monta un escenario en la Plaza Uruguaya y se despide con el famoso poema Bohemio. Esta casa hemos rescatado en el año 94. A partir de ahí hemos hecho algunos pequeños retoques para poder utilizar como espacio. Siempre fue itinerante. Acá vivió 13 años, en Asunción vivió hasta 1910, 15 años en el Uruguay y luego ya fue al norte. Es decir, nunca tuvo el tiempo para instalarse y quedar en un lugar. Que ya a partir de los años 80 estaba en venta ofreciéndose esta casa. Fuimos a hablar con los dueños y ahí logramos concretar el negocio y bueno, hicimos ese paso.